¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que súper bien, como siempre. En el vídeo de hoy vamos a reaccionar a la nueva canción que ha sacado Peso Pluma con Natanael Cano, Gavito Ballesteros, y la canción se llama Vino Tinto. Nada, antes de comenzar con la reacción, les recuerdo que me pueden seguir en todas mis redes sociales, como siempre, y que sería de muchísima ayuda si le dan like al vídeo, si se suscriben al canal. No voy a tardar más, vamos a reaccionar ya, dentro vídeo. Agüita. Buenas visuales de momento y tremendos efectos, vamos a continuar. Vino Tinto Más ayer, el de ayer, parca y esa así, todavía algunos me dicen tranqui. Y con un poquito el M me empieza a pegar, y con un traguito de agua me voy a reactivar, porque son los de Agnito traigo el modo festival, y a mí me encanta disfrutar. Contra billonario y el adiós voy a escuchar, 277 con coco chanel mi apar, bien larga como Don Pablo Escobar, igual estrés. Ando relajó, con barco. Ando relajó, con barco. Arriba la doble fe mi viejo, con pagadito. Ando relajó, con barco. Ay, no veía el momento de pausar, es que de verdad que la instrumental de este tipo de música ya me gana totalmente. En plan, pueden decir cualquier cosa en las canciones que yo solo, lo que viene a ser los instrumentos ya me han ganado, es que amo, me encanta, o sea, soy súper fan de Nathanael Cano, del tipo de música que hace, de Peso Pluma y de todo. Vivan los corridos tumbados. El verde es vida y el verde son los que portamos, cuantos cristales que ven llorando, aquí somos hombres no payasos. El plan era generar billetes, el plan verá cómo malgastarlos, el plan será con la cocaína, joyas, potas y la adrenalina. Por mucho tiempo estuve en parque, no soy el de ayer porque es muy fácil, yo la la adrenalina me distraje. Y poco a poquito el M me empezó a pegar, y con un traguito de agua me voy a llevar. Peso en el técnico traigo el modo festival, ya a mí me encanta disfrutar. Peso millonario y al lado voy a escuchar, cuando se desciende con cococha en el miazón. La viña me larga como Don Pablo Escobar. Don Pablo Estrés Andorrela. Pura Rida Andorrela. A la vez Andorrela. A la vez Andorrela. Algo que me ha gustado siempre de peso pluma, primero su sonrisa, me parece muy lindo. Y como viste, me encanta el outfit, es sencillo entre comillas, muy entre comillas, porque es Celine, pero muy guay, me gusta mucho. ¿Qué guapo está Nathanael? ¡Ah! ... Gracias por ver el video. Increíble, el final con esta música, 10 de 10, me flipa. Pues la verdad que me ha gustado muchísimo el tema, no sé si se ha notado, pero es que ustedes saben que cuando está Nathanael con una canción, yo soy ya, súper feliz y lo disfruto. He de decir que bueno, que pese a que Nathanael es uno de mis cantantes favoritos actualmente, me ha gustado mucho y mucho más la parte de peso pluma, muy guay, el estribillo, cuando, no sé, es muy pegadizo. La instrumental, ya lo he comentado desde el principio del video, increíble, 10 de 10, me gusta muchísimo. Y Gavito pues no lo había escuchado mucho, lo he escuchado un par de veces y la verdad que me ha gustado mucho también en la canción, siento que ha sido un junte bastante bueno, muy acertado y que han hecho, han plasmado perfectamente lo que tenían en mente y han hecho una canción muy buena, me ha gustado mucho de verdad. La voy a añadir al Spotify y nada, espero que les haya gustado la reacción. Cualquier cosita me la pueden dejar salir en los comentarios y nada, nos vemos en el próximo video.